Amarte también, amarte también Era abogás que a mi vida 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 Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Y me diste el nombre, y hoy soy tu vida La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me diste el nombre, y hoy soy tu vida La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí. Te amo más que a mi vida de la moza y 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 a mi vida y mi внутre Responde, yo soy tu niña, yo soy tu niña de tu amor, porque me haces a mí. Y me dices, yo sé, yo soy tu niña, la niña de tu amor, porque me haces a mí. Y me haces a mí.